¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con ella Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? ¿Qué camino que voy a andar? Tiene rosas y tiene espinas Atima mi alma ¡Vamos a que no volvió! Una flor rica de marito Todo esto es por culpa Del hombre que me engañó Dos mujeres Dos mujeres Dos mujeres compartiendo el mismo amor Dos mujeres Un camino ¡Tesero! ¡Tesero!